Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapado del mes de noviembre y vamos con el vídeo Bueno, antes de que se me olvide os quiero enseñar un libro que leí en digital, os dejaré la portada por aquí o por aquí, no sé exactamente por dónde Y es Maldita Bruja de Silvia Rúo Esteve, al que le di tres estrellas de cinco La verdad es que me esperaba otra cosa totalmente distinta Me esperaba que fuera sobre brujas o nuestra protagonista tuviera algún tipo de poder Aunque fuera romántica, pero que tuviera algún tipo de poder Y me equivoqué totalmente El argumento es que nuestra protagonista, una bruja, leyó el futuro leyéndole mala suerte y se basa todo en eso Y en su transcurrir de la vida, después de que la bruja le había acertado en todo Pero bueno, es un libro que me ha parecido entretenido, le he dado tres estrellas de cinco No es que sea mi estilo, pero bueno, está entretenido Si os gusta la romántica contemporánea, os va a gustar Y ahora vamos con los libros que he leído en físico Bueno, que he leído, que he terminado Por una parte, el show de las marionetas de M.W. Kraven Lo podéis ver, que me enteré cuando fui a meterlo en Woodridge Que por lo visto es el primero de una serie No de una saga, sino de una serie Si no sabéis la diferencia Una saga es aquella en la que se da continuidad a los personajes y a la historia Y no puedes leer los últimos sin haber leído los primeros Y en una serie, aunque los protagonistas sean los mismos Son casos distintos y se pueden leer de manera independiente Pues es el caso de este libro Donde descubrimos unos asesinatos que se producen por una persona Y veremos como un inspector junto con dos o tres personas Intentará averiguar quién es el asesino y por qué Y veremos como hay un entramado mucho más oscuro de lo que parece Es un libro que me ha encantado Se ha reído súper fácil Además no es muy largo Tiene 400 El que le puse la portada además al revés 350 Es que yo normalmente lo que es esta portada se la quito Y pues ahora me he dado cuenta Le da a mirar el número de páginas Que lo había puesto al revés Pero bueno, nada, solucionado en un momento Y bueno, como os decía Un libro que tipo cine policíaco Suspense Que a mí me ha encantado Y que os recomiendo totalmente Por otra parte También me he leído los últimos De Hannah Jameson Tapadura Que además es una edición Que la tengo firmada por la autora Que dice Monse Thank you for listening to me talk Y ahí tenéis la firma Como ya le dije a la autora Cuando presentó su libro Le pregunté que si se había basado Algo en Stephen King Ya que el típico caserón En el que te quedas aislado Me recordaba Me dijo que sí Además hay un caso Para todos los aficionados al misterio Que os guste Aquí se describe Una cosa que pasa Y es una cosa que pasó En la vida real Creo que En algún hotel de Estados Unidos Creo No me hagas mucho caso Estoy hablando de memoria Pero bueno En este libro Se nos cuenta Cómo ha llegado El fin del mundo Por una especie De guerra nuclear Y los protagonistas Piensan que son Los últimos del mundo Ya que se han quedado Encerrados En este Especie de hotel Caserón antiguo Y bueno Veremos la vida Transcurrir En los primeros días Y días sucesivos Y semanas sucesivas Y cómo se va desarrollando todo A mí me ha encantado Ya que todo lo apocalíptico Me encanta Y además si va relacionado Con algo paranormal O con Stephen King Más todavía Otro libro que terminé Como no hablando De Stephen King Es el instituto En este libro Se nos cuenta Cómo niños Con poderes Mentales Ya sea telekinesia O el poder leer la mente Es decir Poder leer la mente O poder mover objetos Son reclutados En una especie De instituto mental Por así decir Pero son arrancados A la fuerza De sus familias Para poder experimentar Con ellos Y poder utilizar Este poder Para otras cosas Veremos El libro Desde el punto de vista De uno de los niños Y cómo estos niños Llegarán un momento Que se van cansando Ya que Todas las pruebas Que les hacen Les acaban llevando Bien a un estado vegetativo Bien a otro sitio De instituto Donde no saben Cómo se acaban O bien muertos Entonces veremos Un poco Es muy del estilo De Stephen King Además se ve Nada Tiene Nada Unas 620 páginas Aproximadamente Y si os gusta Aquí Totalmente recomendable Otro libro Que leí Con el que finalicé Bilogía Es el día Que se perdió El amor De Javier Castillo En edición Bolsillo Que nada Vemos Cómo se cierra Toda la historia No quiero contaros Mucho del libro Que como os digo Es una segunda parte Y final Pero veremos Cómo se cierra Toda la historia Que se desarrollaba En la primera parte Que parecía terminada Pero no Es que Perdonad que Hago un poco en clave Pero es que No quiero contaros Nada Una segunda parte Pero veremos Eso Cómo se desarrolla Todo Y cómo finaliza Es una biología Que a ver No es la mejor Del universo Pero sí que está Entretenida Y eso hace pasar Un buen rato Y luego Por último Me he leído El club de los Lectores criminales De Carlos García Miranda Donde veremos Cómo un grupo De chicos Se le une Para hacer un club De lectura De Stephen King Pero una De las partes Del club Una de las chicas Resulta casi Violada Por un profesor Y se decidirán Vengar Y acabará El profesor muerto No acabará Todo aquí Cuando empiezan A ocurrir asesinatos De todos los participantes En este asesinato Del profesor Es un libro Que me ha encantado Además nombra Muchísimo Stephen King Parece que en noviembre Ha sido el mes De Stephen King Ya sea porque he leído Un libro de él O los otros libros Que leí Estaban relacionados Pero bueno Veremos cómo El asesino Va recreando Libros De Stephen King En sus propios asesinatos Y está muy entretenido Y bueno Hasta aquí Es la paz De este mes Solo he leído Seis libros Han sido poquitos Pero bueno Espero en este mes De diciembre Recuperar un poco Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribirse a mi canal Y lo compartáis En todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí ¡Suscríbete a mi canal!